Durante el lanzamiento del dispositivo de seguridad Semana Santa Segura 2016 desde el aeropuerto de Higuerote en el municipio de Obrión, el vicepresidente de la República, Aristóbalo Isturiz, informa que se desplegarán 168.393 funcionarios en todo el país. En el estado Miranda, 6.950 uniformados garantizarán la seguridad de propios y visitantes durante la Semana Mayor. Los puntos de control estarán ubicados en los ejes de Guarenas, Guatire, Barlovento y Valles del Tuy, con una participación de 6.950 funcionarios que conforman los diversos cuerpos de seguridad ciudadana coordinados a través de la Zona de Defensa Integral de Miranda, Sodi Miranda. El despliegue cuenta con 520 motos, 7 clínicas móviles, 2 helicópteros y 5 unidades navales listas para cubrir la seguridad de las costas barloventeñas. En Miranda se tiene preparado para propios y visitantes diversas actividades recreativas, culturales y deportivas en costas y ríos. Los vacacionistas y locales tendrán atención y orientación por parte de 180 promotores en festivales de playas, actividades deportivas y recreativas, servicios de duchas, baños gratuitos para un azueto vacacional feliz. Además están dispuestos 17 puntos de asistencia gratuita mediante los protectores viales ubicados en diferentes puntos estratégicos de la región. En cada uno de los puntos tendrán a su disposición servicios de grúa, ambulancia, personal médico y paramédico, atención y orientación turística, las 24 horas, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho y en dos municipios del eje Valles del Tuy. Para Noticias Corpo Miranda les reporta Dulce Feliciano. ¡Gracias! ¡Gracias!